Hola, hola mis corazoncitos creativos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este su canal, un mes que enamoran, yo soy Jassy Chávez y el día de hoy mis amores les traigo un diseño bien especial, porque es para apoyar una compañerita que acaba de abrir su canal hace poquito, ella es Daisy's Nice, las invito a que pasen a checar su canal, hace diseños muy bonitos, ella como les comento tiene poquito tiempo que abrir su canal y bueno ustedes saben que así como yo he recibido el apoyo de todos ustedes, también me gusta retribuir y brindar el apoyo, así que bueno este diseño mi amor es para ti, espero que te guste, ha sido un placer colaborar contigo, vamos a estar trabajando un diseño navideño, diseño libre, lo que cada una quisiera hacer y bueno pues esta es mi propuesta, vamos a estar trabajando una nochebuena, la nochebuena la vamos a estar trabajando la base con el acrílico de Shining Iris que es el color White Pearl, es un color blanco aperlado muy muy bonito que espero que les guste y lo vamos a estar difuminando. El siguiente color que voy a estar utilizando es el color Snow, este es un color blanco opal con colores, con decoraciones en color blanco con el Dr. Nasol, unos toques de colores plata, esto es así como que me gustó mucho la verdad como quedó este acrílico porque pues a las chicas sobre todo que les gustan mucho las uñas blancas, este color también les da como un plus para poner un poco de decoración en las uñas y la verdad es que se ven muy bonitos, espero que a ustedes les guste mucho, este viene en la colección Christmas y lo vamos a estar haciendo un difuminado hacia la parte de arriba y lo vamos a dejar lo más aplanadito posible para que no nos vaya a sobresalir alguna decoración y esta a la hora de encapsular nos quede por fuera del encapsulado. Una vez que terminamos de acomodar la decoración vamos a comenzar a encapsular nuestro diseño, vamos a empezar a encapsular por el área de cutícula y vamos a ir bajando la perla poco a poco a pequeños toquecitos barriendo nuestro acrílico para que nos quede lo más uniforme posible. No es importante que ustedes lo hagan en una perla o en dos, todo eso depende de la habilidad y del pincel que tengamos cada quien, así que lo vamos a ir haciendo con cuidado paulatinamente hasta que nuestra uñita quede totalmente cubierta por el acrílico cristal tratando de darle este pues donde tiene que ir más gordito más gordito y donde tiene que estar más delgado un poquito más delgado llegando hasta la zona de punta. Ahí como siento que me hizo falta para la punta no lo voy a poner exactamente al ras sino ligeramente más arriba esto me da la opción de poder acomodar el acrílico de la mejor manera posible y llevarlo hacia la parte de arriba y difuminarlo perfectamente hacia abajo para que no me quede una punta muy gruesa. Vamos a tratar de dejar nuestro acrílico lo más lisito posible. Una vez limado y pulido nuestro diseño de nuestra base vamos a colocar nuestro top coat esto se los recomiendo sobre todo cuando trabajen con bases claras para evitar que se nos vaya a manchar el acrílico cuando vamos a trabajar con colores muy intensos como en este caso que vamos a estar trabajando una noche buena pues necesitamos que no se nos vaya a pigmentar como manchar y ya una vez que tiene el top coat bueno es más difícil que eso pase y lo vamos a meter a colar nuestra lámpara por un minuto. Una vez salida de lámpara nuestra base vamos a tomar una perla de color candy este es de colección Christmas y voy a tomar matizarla con una pequeña o este una pizquita de color negro de colección autumn es el color negro de colección autumn y vamos a comenzar a trabajar lo que sería nuestra hoja de noche buena para hacer la hojita de noche buena lo que hago es de afilar muy bien la punta del pincel y la vamos a ir como que jalando ligeramente por la parte del centro como ustedes ven ahí vamos a ir bajando 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 hasta terminar ahí como que en una puntita y tratamos de dejarla lo más marcado sin que se nos parta la perla y con el costadito del pincel podemos juntar la puntita si es que se nos abrió demasiado y luego con la parte este del costadito como a tres cuartos digamos y vamos a empezar a aplanar las partes de la punta de lo que sería de arriba de la hoja y lo vamos a ir aplanando y de esa manera nos queda como el triangulito de la de la como se llama de la hojita para la noche buena y simplemente volvemos a marcar el centro para dejarlo bien marcadito de esta forma es en la que yo hago este las hojitas de noche buena digo yo sé que me falta mucho chicas pero bueno siempre trato de compartirles pues como he ido avanzando en este maravilloso mundo de las uñas y compartiéndole pues lo poco o mucho que voy este avanzando aquí vamos a hacer exactamente lo mismo voy a dejar que te este seque un poquito la perla y luego con un poquitito más porque siento que la puse como muy chiquita aquí vamos igual para abrimos la perla con la pura puntita del pincel vamos jalando jalando el centro hasta ir guiando en lo que sería el piquito de la hoja una vez que ya decidimos hacia qué dirección va a quedar entonces vamos a empezar a marcar en la hoja y abrimos y luego aplanamos como les digo abrimos con el costadito abrimos el costadito y luego aplanamos y así vamos a ir haciendo todas nuestras hojitas una vez que terminamos de hacer lo que sería la primer capa de hojas vamos a tomar unas perlas ligeramente más pequeñas y las vamos a poner un poco más arriba de las primeras hojas que hicimos vamos a dejar que tome consistencia nuestra nuestra como se llama nuestra hojita ligeramente nuestra perla que vaya como que opacando que no se esté escurriendo y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a abrir la perla llevamos la punta donde queremos que quede la hoja y la vamos acomodando y luego igual abrimos nuestra perlita de lado y lado aplanamos como les digo y volvemos a marcar el centro de la hoja y entonces ponemos una segunda capa en todo lo que sería la base una vez que terminamos de hacer el siguiente nivel de hojas vamos a tomar una hoja es un color el color verde este también es de la colección Christmas es un verde así totalmente navideño y vamos a poner aquí como una especie de hoja no muy marcada porque simplemente va a quedar ahí nada más como fondo entonces no necesito que me quede como muy marcada pero si hay que darle cierta textura para que se vaya acorde al diseño que estamos trabajando como ven ahí trato de que quede pues lo más este como metidito debajo de la hoja muy bien después vamos a estar tomando una pequeña perlita de acrílico verde con matizada con el acrílico negro cuando ustedes les llegue a pasar lo mismo que me pasó a mí aquí que tome la perla demasiado húmeda simplemente la vamos a ir comprimiendo no vamos a dejar que se nos expanda con el mismo pincel la vamos a ir comprimiendo y vamos a dejar que vaya secando un poco para poder manipularla una vez que ya quedó más o menos sequecita vamos a empezar a manipularle vamos a hacer lo mismo vamos a partir por la parte del centro vamos a abrir las brillitas digamos y vamos a aplanar y de esta manera nos queda nuestra hojita de noche buena en el centro vamos a estar colocando una pequeña perlita de color amarillo y lo que vamos a dejar es como que vaya agarrando consistencia y una vez que esté opaca con un punzón vamos a así que a picarle el centro para formar como un hoyito y que de esta manera aparezca el centro al final mis amores decoré con un poquito de de balines y unos cristalitos para darle unos toquecitos de luz y contraste y bueno corazones míos espero que les guste la verdad a mí me encantó el resultado déjenmelo saber mis amores ahí abajito en los comentarios que les pareció este diseñito si les gustó y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo mis amores recuerden que las quiero mucho 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 que espero que logren y alcancen todos sus sueños y que bueno pues ahí vamos poco a poco practicando y mejorando cualquier cosa abajito están todos los enlaces chicas a los productos a mis redes sociales por si me gustan seguir por allá y el canal de mi amiguita de ici para que ustedes vayan a ver su propuesta para estas fiestas navideñas recuerden que las quiero mucho 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 que espero triunfen en la vida logren sus sueños y que diositos nos conceda el placer de poder mirarnos aunque sea a la distancia en un nuevo videíto los quiero besitos bye bye bye